Nosotros nos imponemos a adorarte, venimos aquí por un milagro, venimos en esta hora Señor para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, para implorar tu favor Dios Todopoderoso tuyo es el reino, tuyo es el poder, allí donde usted está, levante sus manos al Señor allí donde usted está, diga al Señor, encuéntrame en este lugar, necesito un milagro, necesito el toque tuyo, nosotros Señor nos podemos creer para que tú operes un milagro de esta mañana en esta hora, Señor glorificate de manera sobrenatural, glorificate de manera sobrenatural Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, gracias te damos a ti Dios, en esta hora atamos y reprendemos toda hechicería, toda brujería, todo ocultismo, todo lo que esté trayendo Señor maleficios a las personas, lo declaramos roto, sin poder, sin autoridad, Señor todo prejuicio, toda depresión, toda tristeza, todo cáncer, en el nombre de Jesucristo todo tumor lo reprendemos toda artritis, Señor reprendemos toda estoliosis, reprendemos en el nombre de Jesucristo toda úlcera, reprendemos toda migraña, en el nombre poderoso de Jesús, estamos declarando Señor que esas puertas de empleo se abren, ahora mismo Señor, toda cautividad, Señor todo espíritu de cautividad por drogas, por fuego, cualquier adicción, Señor que haya, estamos reprendiéndola, en el nombre poderoso de Jesús estamos declarando libre, 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 libre los hogares, libre los matrimonios donde hay conflicto, donde hay violencia, estamos declarando Señor, Padre que tu paz se establece en esos matrimonios en el nombre de Jesús, donde hay nuestros secos, Señor, ese espíritu se viento de ti, Señor estamos hoy pidiendo que tu traigas ese rocío, que tu traigas ese reloj espiritual a la vida de cada persona que se encuentra en este lugar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor gloria a Dios, 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 gloria a Dios gloria a Dios, 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 gloria a Dios En el nombre de Jesús Y usted se lo va a flotar ahora En el nombre poderoso de Jesús Recibe, recibe Recibe ahora en el nombre de Jesús Tome ahora en el nombre de Jesús Esa autoridad Usted crea solamente Frómpeselo, póngase en la mano Póngase en la mano donde usted tiene ese problema Donde usted se siente afectado Usted solamente tiene que crearlo Recibe y crea Recibe y crea Vamos, venga, venga, venga Recibe y crea ahora en el nombre de Jesús Mucho más hay para usted En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora mismo, en el nombre de Jesús Vamos a adorar al Rey de Reyes Sí, señores Levanten sus manos Si usted ya tiene la sede Se hace frotado O si usted está aquí esperando Levanten sus manos Levanten sus manos Aleluya Con fe Usted ahora llega a su casa Y parte ahora esa unción En el nombre poderoso de Jesús Vamos con fe Recibiendo Recibiendo, recibiendo Frónteselo Ahora en el nombre de Jesús Recibiéndolo ahora En el nombre de Jesús Con fe Ahora En el nombre poderoso de Jesús Vamos a adorar al Rey de Reyes Recibiendo, recibiendo, recibiendo Recibiendo poder Recibiendo salida Recibiendo liberación Ahora en el nombre poderoso de Jesús No pararemos ahora No pararemos ahora No pararemos ahora No pararemos ahora En el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús Si ya recibiste Levanten tus manos Levanten tus manos Levanten Vamos Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe 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 ahora en el nombre de Jesús Padre Recibe ahora en el nombre de Jesús Gloria a Dios Recibe ahora Gloria a Dios Vamos Levanten tus manos Levanten tus manos Vamos Estamos buscando un milagro Buscamos un milagro Buscamos un milagro Buscamos un milagro Buscamos un milagro Adoremos al Dios Buscamos un milagro Si ya salió Pararemos ahora ies Buscamos un milagro Economimos Levante tus manos Levante tus manos Vamos Levante tus manos Levante tus manos Abas Levante tus manos Adoremos Tocque de Jesús Adoremos Adoremos Abas Dijo resisting streg paciencia Itu Adoremos De сол treatment additive comm Gracias por ver el video.